Bueno, a los que no me conocen, me presento, soy otro guillén, soy medicunista. Uno no puede, por más, y quizá alguien me habrá escuchado en alguna visita, en alguna grabación, vuelvo a seguir repitiendo lo mismo, uno no puede dar un tratamiento correcto que beneficie a un paciente si es que no hace el diagnóstico correcto. Yo puedo leerme la última guía de cualquier enfermedad y usar el tratamiento más moderno, el que tiene más beneficio para esa enfermedad, pero si el paciente tiene otra enfermedad, el paciente va a ir mal. Entonces, lo que veo ya con bastante preocupación desde hace varios años, inclusive antes de la pandemia, es que hay muchas deficiencias en el primer paso, sobre todo el planteamiento. Les voy a presentar un caso que hemos tenido el año pasado, que van a ver cómo llega la emergencia, cómo se enfoca en la emergencia, cómo lo recibo yo en piso, bueno, yo no solo, sino con el equipo que trabajamos, R1, interno, y si alguna vez hay algún electivo, y cómo se enfoca de acuerdo a la información que tenemos. Vamos a empezar. Esta es la agenda que vamos a hacer. Voy a presentar el caso. Ojo, les voy a hacer algunas preguntas para involucrarlos a ustedes como votación, para que marquen primero. Vamos a ver cómo lo manejaron inicialmente en la emergencia, después las evoluciones allí en la misma emergencia, y a esta paciente la hospitalizaron creo que cinco días después de estar en la emergencia, y ahí yo la conocí. Les voy a mostrar primero cómo la historia de piso, los exámenes de laboratorio, imágenes, y el tratamiento, y sobre todo cómo evolucionó con el tratamiento que recibió, tanto en la emergencia como en piso. Y al final unos mensajes que espero se graben de esta discusión de caso clínico, que les va a servir no solamente para este caso clínico, o la patología del caso clínico, ni siquiera para el síndrome o la especialidad que es este caso clínico, sino les va a servir, o les debe servir para cualquier paciente que ustedes vean y tengan que hacer historia clínica. Es una paciente que llegó a la emergencia de mujer de 74 años con antecedente de hipertensión, cinco años en tratamiento irregular. Esta es la historia de emergencia, pero como a veces no se nota bien, ¿no? Algunas letras, he puesto, perdón, acá lo más importante. Ingresó el 24 de septiembre en la noche del año pasado, y dos semanas describen en esta historia de síntoma principal disnia. Pero la paciente obviamente tenía tos productiva, primero que no mejoraba con antibióticos, nunca tuvo fiebre, pero dos días antes del ingreso se agrega disnia que progresa al punto de que un día antes del ingreso es a reposo y por eso tiene que venir a emergencia. El examen físico, obviamente la paciente estaba con presión descontrolada, temperatura 36 grados, no hay taquicardia. Esto me llamó la atención, pero hay que creer, ¿no? 19 respiraciones por minuto, saturando 96, desafío 21. La única anormalidad que describen en tórax y pulmones es roncantes en tercio, medio y base de, no dice de qué, pero asumamos que es ambos hemitórax. Entonces, tenemos síntomas, tenemos signos, independientemente del antecedente, les pregunto, ¿cuál sería el diagnóstico más probable, para que marquen, cuál sería el diagnóstico más probable que con esa información tiene la paciente? Ojo, no es el diagnóstico definitivo, ¿no? Porque eso va a depender mucho de quizá exámenes auxiliares, quizá evolución, quizá respuesta al tratamiento, etc. En algunas enfermedades sí, ¿no? Nos podemos hacer el diagnóstico solo con síntomas y signos. Pero sobre todo en pacientes que tienen enfermedad, diría yo, más que aguda, subaguda o crónica, creo que sí necesitamos algunos exámenes auxiliares. Entonces, a ver, son 79 personas conectadas, a ver si pueden responder más de la mitad para empezar a discutir las respuestas. Ojo, en estos momentos no hay ninguna, digamos, respuesta al 100% correcta, ¿no? Si no, por eso la pregunta es clara, es ¿cuál sería el diagnóstico más probable en estos momentos? A ver, estas han sido las votaciones de 68 de ustedes. Ha sido muy variada. Por muy poco ha habido mayoría, ¿no? Entonces, ¿no? Vamos a repasar la información, ¿no? Es una mujer de 74 años, hipertensa, sin ninguna enfermedad respiratoria, y que viene por dos semanas, ¿no? Aunque no nos describen de qué característica es la espectoración, en la cual iniciaron un curso de antibióticos, ¿no? Deofloxacina, citromicina, pensando, ¿no? O efectivamente, ¿no? Cuando uno tiene una paciente con algunos días de síntomas respiratorios, aún así tenga fiebre o no, podríamos pensar que quizá la cabeza no bacteria, sino virus, pero en este caso decidieron usar antibióticos, pero en la paciente no mejoró. Y tuvo un peoramiento del cuadro, porque se agrega disnia, además de los síntomas respiratorios de tos, ¿no? Nunca hubo fiebre, pero encuentran roncantes, ¿no? A ver, para aprovechar, y si alguien puede responder en el chat, ¿no? ¿Qué significan roncantes, o por micrófono? ¿O qué nos debe hacer sospechar a un paciente que nosotros ocultamos y encontramos roncantes? ¿En qué tipo de enfermedad? No un diagnóstico, ¿no? Sino qué patología indica más, ¿no? Del tema respiratorio, ¿no? Porque la vía respiratoria implica desde, por lo menos, la narinje, tráquea, bronquios, bronquiolos y alveolos, ¿no? Encontrar roncantes, él nos indicaría que está afectado, digamoslo así. A ver, Andrea responde que una afectación bronquial, ¿no? Efectivamente, ¿no? Los roncantes son, digamos, que el sonido que ocurre cuando hay secreción bronquial acumulada en la vía respiratoria. Ahora, eso no indica necesariamente que hay un problema puramente bronquial, sino que también puede ser el caso de una neumonía que tiene muchas secreciones y se han acumulado en los bronquios, ¿no? Pero, ojo, en el hallazgo de una neumonía y aprovechando ya de una vez algunas de las respuestas, en el hallazgo de una neumonía debemos, la mayoría de veces, encontrar crépitos. Y en este caso, no se oscultan. Ahora, que no oscultemos crépitos no significa que no haya consolidación, no haya infiltrados, ¿no? Pero nos aleja un poquito que haya una patología alveolar. Al menos, al punto que nos lleve a disnia, al punto que nos lleve, en algún caso, a insuficiencia respiratoria. Entonces, por ese lado, podríamos alejar un poquito que se trate de una neumonía y también teniendo en cuenta que la paciente ya tiene dos semanas de evolución, ¿no? Una neumonía, generalmente, el promedio de enfermedades es una semana, ¿no? Diez días como máximo. Sea bacteriana o sea viral. Ojo, acá, por suerte, por suerte, ya estamos en el final ya de la quinta ola del COVID. Aunque esta paciente llegó en septiembre, que era más o menos la cuarta ola. Entonces, sí, efectivamente, habría que tener sospecha de COVID, ¿no? Pero el hecho de que no haya habido crépitos alejaría un poco que la causa de la disnia fuera neumonía, ¿no? Tuberculosis, sí puede dar dos semanas de evolución, puede dar tos productiva. En algunos casos puede no dar fiebre, puede no dar baje de peso, puede no dar hemoptisis, pero generalmente el paciente está más comprometido. Pero igual, igual es válido ese diagnóstico diferencial, ¿no? Es imperativo dentro del plan de trabajo pedir un BK en un paciente que tiene más de, yo les diría, más de siete o diez días de tos y no mejora. Entonces, quedaría EPOC y quedaría EPID. Acá hay una, y esto es lo que quiero de una vez corregir, ¿no? Acá hay siempre una confusión de términos, diría yo, ¿no? Entonces, muchos, hasta especialistas, confunden EPID con EPOC y viceversa, ¿no? Son enfermedades totalmente distintas. Por definición, y está en el mismo nombre, la enfermedad pulmonar intersticial difusa, que es el EPID, es una enfermedad de qué parte del sistema respiratorio. Porque obviamente el EPOC es una enfermedad bronquial, ¿no? Es una obstrucción bronquial crónica. Y otra enfermedad bronquial crónica es el asma, ¿no? Pero generalmente un paciente con asma ya tiene el antecedente, ¿no? Desde la niñez, desde la adolescencia, de usar o inhaladores o tener ya el diagnóstico de asma, ¿no? Entonces, a los 74 años es poco probable que la paciente tenga asma, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, que tenga EPOC tampoco lo podemos descartar o saber, ¿no? Eso va a depender mucho de otras cosas. Entonces, en un paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿qué está afectado y qué signo nos debe dar a la clínica, ¿no? En la clínica. A ver, David ha mencionado, efectivamente, lo que hace afecto es el intersticio pulmonar y lo que da son crépitos, efectivamente. Que hay que tener mucha experiencia de ajustar crépitos para diferenciarlo de los crépitos de la neumonía, ¿no? O de la afectación alveolar, ¿no? Entonces, va a ser muy difícil que solo clínicamente podamos decir que un paciente tiene neumonía COVID, ¿no? Porque la neumonía COVID afecta, o sea, afecta a los dos pulmones, generalmente, o una enfermedad intersticial difusa. Por eso es que veíamos varios casos de COVID que se hospitalizaban o los hospitalizaban como diagnósticos de PIT sobre infectado y al final eran COVID, ¿no? Entonces, en ese término sí podría haber una confusión, ¿no? Pero, obviamente, hay que ver el estado en el que estamos de ahorita. Nuevamente, repito, estamos, por suerte, no estamos en ola. Ojalá que nunca no llegue una quinta, sexta, séptima, octava, novena ola. Pero cuando estemos en alguna ola de COVID, sea este SARS-CoV-2 o sea cualquier otro virus que venga, tienen que pensar primero más que en EPID. Si estamos en una ola, en dicha infección. Pero, efectivamente, no. Si no ocultamos crepitos, igual nos debe alejar un poco más que la paciente pueda tener un EPID. Entonces, diría yo que como probabilidad mayor podríamos estar entre EPOC y tuberculosis pulmonar. Ojo, nuevamente, EPOC también puede sobreinfectarse con COVID o también puede sobreinfectarse por bacteria. Es difícil determinar eso en un primer momento, ¿no? Entonces, avancemos ahora con el manejo que le indicaron en emergencia. De acuerdo al manejo, uno puede inferir qué diagnóstico se plantea, ¿no? Entonces, si es que le indican ceftriaxona, lo más probable es que han pensado en neumonía bacteriana adquirida en la comunidad. Pero, además, le han agregado bromuro y paratropio, que es un anticolinérgico que tiene función de bronco dilatador, y salbutamol, que es un beta-oxagonista, también con función de bronco dilatador, ¿no? Pero, pensando en que en asma EPOC, eso debe plantearse, ¿no? Porque, ojo, ¿no? Ustedes le pueden indicar el tratamiento correcto, el paciente puede mejorar. Pero eso tiene que ir acorde a los diagnósticos que ustedes planteen, ¿no? Y esto es un paciente que pueden ustedes recibir, quizá no en el externado, pero sí en el internado cuando hagan guardias en emergencia. Quizá ustedes no le pidan qué manejo iniciarle, yo les sugeriría que se lancen, propongan, y sean proactivos si es su paciente, porque desde que ustedes hacen la historia, deberían asumirlo como su paciente, sea en la emergencia, obviamente en hospitalización, ¿por qué no llegar a poner un plan de trabajo ustedes mismos y un manejo también, o una propuesta de manejo, ¿no? Esta es la placa. A grandes rasgos, se podría ver acá un poco infiltrado, pero no es la clásica, digamos, consolidación bacterial, ¿no? En la cual se ve una radiopacidad, lobar con broncograma aéreo, etcétera, ¿no? Y se puede ver acá infiltrados pequeños, pero no es como una neumonía bacteriana. Acá también, quizá. Esto puede ser la aorta un poco ensanchada, el botón aórtico o por el antecedente de hipertensión. No lo tomaría como, mira, siendo ensanchado, porque si ven acá las clavículas están, digamos, no parejas, no uniformes, quiere decir que la paciente está en rotación. Pero lo principal que quiero que vean es que el pulmón, no es que no necesariamente esté pequeño, ¿no? Porque este diafragma es muy convexo, ¿no? Uno no puede saber si el paciente está en total inspiración profunda, ¿no? Que es el estándar en que se debe ver o evaluar o tomar una radiografía de tórax, ¿no? Entonces, no nos ciñamos o no cerremos las cosas a una sola imagen o una sola radiografía, ¿ok? Entonces, avancemos. Esta es la placa de ingresos, ¿no? Tres horas después, la evolución de la paciente por los médicos de emergencia ya ponen diagnóstico de dificultad respiratoria o disnia, pero lo que quiero que vean acá es que no ponen diferenciales. Deberían poner por lo menos dos diferenciales, ya, de acuerdo al manejo, ¿no? Quizás descartar la hemonía va a adquirir en la unidad, descartar hay poco, pero debe ponerse, ¿no? No debe quedarse así al aire. Ahora, acá ponen descartar al gine inestable, ¿por qué? Si solamente mencionan que hay disnia, pequeños esfuerzos, niega otras molestias, pero lo que quiero que vean es que miren, ¿no? Si bien reportaron inicialmente que la paciente tenía 19 de respiratoria con 96 de saturación, acá ya ha bajado, ¿no? Está en 94 de saturación, afió 21 muy probablemente, y la frecuencia respiratoria ha aumentado, aunque no había taquicardia. La presión bajó un poco, 180 a 100, ¿no? ¿Por qué? Porque ocurriría esto, ¿no? Yo pensaría más que esto es un valor, digamos, más certero, ¿no? A lo que viene la paciente, ¿no? Que describen disnia de reposo. Es muy improbable que venga con un respiratorio en 19, ¿no? A la emergencia, ¿no? Y acá ya no describen lo de los roncantes, solo disminución en murmullo de bases. Pero tengan en cuenta esto. Esto es muy importante para, digamos, solo quedarnos en disminución de murmullo vesicular. Porque si el paciente tiene una frecuencia respiratoria alta, no va a ampllexar completamente. Entonces, miren acá, el diaframo está casi al nivel del ángulo de la escápula. Entonces, si yo asculto más abajo, obviamente no voy a ascultar murmullo vesicular. Pero eso no significa que el paciente tenga ahí líquido, tenga ahí consolidación, etc. Es porque el lío está a esa altura. Entonces, tienen que ir más allá de solamente poner disminución de murmullo vesicular. Si hay disminución de murmullo vesicular, o es por líquido, o es por consolidación, o es por neumotórax. Entonces, tengo que describir otras cosas. Tengo que describir si hay timpanismo que me puede hacer sugerir un neumotórax. Tengo que describir si hay eofonía que me puede llevar más a pensar en dermal de plural. O tengo que describir si hay crépitos, o no hay crépitos, si hay broncofonía o hay pectoriloquia que me sugiera más en una consolidación. Y eso no va a aparecer simplemente diciendo a la paciente que tome aire y bote aire. Para involucrarlos, les pregunto cómo ustedes exploran o deben explorar si un paciente tiene egofonía o tiene pectoriloquia o tiene broncofonía. ¿Qué tienen que decirle al paciente que haga? Más allá de que respire por la boca y bote por la boca. Y son signos que deben estar... O perdón, deben ser evaluados en todo paciente que tiene un problema respiratorio. No solamente quedarme en crépitos, no solamente quedarme en murmullo circular disminuido o no. A ver, Santiago menciona vibraciones vocales. Sí, eso es aparte. Las vibraciones vocales generalmente no se evalúan, o mejor dicho, últimamente no se evalúan. Y efectivamente también me puede sugerir una u otra patología. Porque en ambas se escucha disminución de murmullo. En un dermal de plural, las vibraciones vocales van a estar disminuidas y una consolidación van a estar aumentadas. Pero tengo que buscarlas. Tengo que poner mi mano en el toro del paciente y decirle al paciente que diga alguna palabra. Y ahí voy a sentir las vibraciones vocales. Si es que están normales, están aumentadas, o están disminuidas. A ver, Simena y Xiomara mencionan ya por lo de la egofonía. Efectivamente, todo esto lo que estamos hablando se llama ocultación de la voz. Forma parte simplemente del examen físico pulmonar. Pero les diría que en los últimos 10 años ya se ha obviado eso. Se ha eliminado eso. Ya, quizás en un paciente que viene por ACV no voy a incidir mucho en la ocultación pulmonar de la voz. Pero en alguien que viene por problema de disnia, que por ahí su saturación baja de 96 a 94, si tengo que ocultar toda la semiología respiratoria que pueda. Entonces, efectivamente, la egofonía se me hace parte de la ocultación de la voz en la cual le tenemos que decir a la paciente que diga la letra I y en el lugar donde escucho la disminución del múmero circular se va a escuchar como una letra E grave. Pero la única forma de encontrarlo es diciendo a la paciente que haga eso. No hay otra forma. Y la broncofonía o pectoriloquia, efectivamente, como se menciona, es decirle al paciente que hable, normalmente en el pulmón normal la voz se escucha distorsionada, no se escucha clara. En cambio, cuando tiene una consolidación se escuchan las palabras claramente. Pero nuevamente, si ustedes no les dicen a la paciente o al paciente que hable, que diga algo, o hasta simplemente 33 o la palabra que quieran, 31, etcétera, o 30, no se va a escuchar. Lo que ustedes no busquen, no van a encontrar. Entonces, muy bien, eso es lo que tienen que escribirlo acá. Si yo le dije que diga la letra I y se escuchó igualito, pongo, no se osculte gofonía. Si yo le dije que hable y se escuchó igualito que el otro lado, o que arriba, no se encuentra pectoriloquia. Eso me aleja, nuevamente, no descarta que tenga consolidación importante o derrame pleural importante. Pero debe colocarse acá. Así como hay negativos importantes en la anamnesis, también hay negativos importantes en el examen físico. Muy bien. Entonces, ya tenemos más datos, ¿no? Ya tenemos más datos, ¿no? No solamente es tos productiva, troncante, disnea, sino, un corazón normal, perdón, esto también es importante, sino que ya hay una taquimnea, ya hay una saturación disminuida, ¿no? Entonces, estos son los diagnósticos que plantearon para acordarnos si este es el plan de trabajo. ¿Por qué pensaron en alginia inestable? Lo más probable es que el paciente en algún momento mencionó que tenía algún tipo de dolor torácico y los residentes pensaron en enfermedad coronaria. Y por eso, perdón, piden exámenes de enzimas cardíacas. Esto ya es al día siguiente, este es el grupo de guardia de la noche hasta las 5 de la mañana y esto ya es el grupo del día siguiente, ¿no? A la 1 de la tarde. La saturación, acá está mejor, ya la presión bajó, pero los diagnósticos que plantean son distintos, ¿no? Llama la atención. Dolor precordial, ya no mencionan nada de la disnea, de la saturación que había bajado y plantean enfermedad coronaria. Síndrome médico, aunque no describen nada de vómitos, descartar, perdón, infecciones de vías respiratorias inferiores. Ahora, esto puede ser bronquitis o neumonía también, ¿no? Es mejor poner lo que estoy pensando. En subjetivo, refiere a no tener deseos de comer, eso es hiporexia, no necesariamente hemesis, tiene gases, ha disminuido el dolor de pecho sin ningún manejo para el dolor de angina y acá ya pone que los pulmones están normales, esto yo no lo creo, ¿no? Es muy improbable que el paciente ya en 16 horas o en menos de 12 horas haya mejorado solo con este manejo. En la noche de ese día, acá ya vuelven a poner los síntomas respiratorios, esto con expectoración, acá según el médico los pulmones están normales, hay que darle de alta a la paciente. Yo pienso que esto es una, lo que llamamos, no sé si ustedes ya habrán escuchado ese término, un teleo, ¿no? Y, o sea, es un invento, ¿no? Algo que no se hizo y se pone como que se hizo, ¿no? Nuevamente, ¿no? Ponen dolor torácico, síndrome métrico, analizan un poco la radiografía de tórax, pero solo se involucran en el sanchamiento mediastinal que está rotada, ¿no? No podemos decir que la paciente tiene sanchamiento mediastinal solo por la radiografía de tórax y piden una tomografía y becas, ¿no? De todas maneras, aunque no lo plantean en los diagnósticos que debería haberse puesto efectivamente por un, es una paciente sintomática respiratoria, PIVK, ¿no? El plan de trabajo que es los exámenes auxiliares que uno pide tiene que ir acorde a los diagnósticos que planteamos. Ya avanzamos, ya esto es dos días después, sigue en la emergencia, la paciente dice acá que ya no tiene molestias, 18 de frecuencia respiratoria, saturando 98, ya está bien, aparentemente, sigue acá con roncantes difusos, a pesar que ya se siente mejor, pero lo diagnóstico que se sigue poniendo es de dolor torácico, neumonía, osteocondritis, hipertensión, y está pendiente el informe de la TAC. Les sugiero, les sugiero a ustedes, a menos en el OISA, no sé si en Cayetano, todas las imágenes, placas, radiografías, tomografías, de todo, están en la computadora. Les sugiero que vean ustedes las imágenes. Acá vamos a hacer un ejercicio con las imágenes en esta paciente, pero ustedes lo pueden hacer tranquilamente también ahí. ¿Por qué? Porque, uno, esperar el informe que a veces demora más de una semana va a retrasar el diagnóstico de nuestros pacientes. Y lo otro, que por eso es que yo ya no leo informes de casi, casi de, más allá de que llegan después del alta, o nunca llegan, es que a veces te dan una conclusión que el paciente no tiene, ¿no? Y, en parte, es entendible porque, por una parte, los radiólogos tienen que informar ahora, en esta época, sobre todo el COVID para adelante, tomografías, yo diría que más de 100 por día. Entonces, menos tiempo en ver todas las imágenes que pueden verse en la computadora. Y lo otro es que la mayoría de radiólogos no va a tener toda la información clínica del paciente que está leyendo la tomografía. Quien sabe eso son ustedes, son los médicos tratantes. Entonces, ya, yo le pido la tomografía porque pienso que tiene una lesión en base derecha, ¿no? Entonces, me dedico a buscar la base derecha. O porque pienso que tiene un trombo en la arteria pulmonar. Entonces, me dedico a buscar las arterias pulmonares, ¿no? Entonces, les sugiero que hagan eso, ¿no? Y van a aprender de esa forma leer imágenes, más allá de un curso que les pueda dar la universidad. Esto ya es al día siguiente, satura 96, aunque acá no se menciona si tiene o no tiene oxígeno, ¿no? Porque acá no podemos saber si el paciente mejoró porque tenía oxígeno, porque le mejoró con el bronco dilatador o no, si es que no lo pongo. Aunque acá sí ponen FIO21, ¿no? Acá no ponen. Pero acá ya tenemos un dato adicional. Uno, que estuvo hospitalizada la paciente por COVID en el 2020 y lo otro es que está con vacunas, cuatro dosis contra la COVID, ¿no? Entonces, eso no descarta la neumonía COVID, pero aleja bastante una neumonía COVID, sigue con dolor sigue con disnia, y acá le agregan subcrépitos, ¿no? Ahora los subcrépitos no los voy a preguntar, pero la diferenciación con los crépitos es que se ocultan en inspiración y expiración y eso nos sugiere, digamos, más un problema fibrótico, ¿no? Sigue la evolución en la noche y miren, acá ya ponen otro diagnóstico, ¿no? Lo que les decía, Epictura infectada versus NAC, dolor torácico o sucondritis, pulmón secular, muy probablemente hayan visto ya la tomografía, que la vamos a ver más adelante, o hayan inferido, perdón, que como ha tenido COVID, ha estado hospitalizada, puede tener un pulmón secular por COVID, sigue con dolor dorsal, ojo, es distinto, ¿no? Tener dolor torácico precordial y pensar que tiene un infarto a que tener un dolor dorsal a nivel escapular, ¿no? Los dos son dolor torácico, ¿no? Pero es distinto, no voy a pensar en infarto, un dolor dorsal escapular, ¿no? Tórax, sucrépitos nuevamente, pero como está estable, la hospitalizan, ¿no? Y ahí es donde ya la conozco, ¿no? El día 29, seis días de estar en la emergencia y esta es la historia que a mí me relatan. Dos semanas y media porque obviamente ya han pasado seis días en emergencia, tos disnea, tos con espectoración, recibió antibióticos, pero miren, también recibió corticoides. Dos semanas dolor opresivo en emitoras derecho, eso es imposible que sea un infarto, pero esta es una clave importante que está asociado a la tos, o sea, ¿qué significa? Que cada vez que tosía la paciente tenía un dolor torácico y eso es característico de una enfermedad bronquial. Y luego obviamente ingresa a la emergencia por disnea o sensación de falta de aire. Estos son los antecedentes adicionales operada, COVID, hospitalizada con oxígeno, pero no llegó a ventilador mecánico, alcohol, tabaco y drogas negativo. El examen físico de ese día a las cuatro de la tarde no ponen la saturación, pero miren, a la paciente le ingresaron o en algún momento de las diez de la noche del día anterior a las cuatro de la tarde de ese día le pusieron oxígeno. A un paciente que tiene una enfermedad respiratoria y le pongo oxígeno, lo más probable es que haya tenido desaturación o haya tenido una saturación disminuida. Y la frecuencia respiratoria está en 25, pero ojo, esto es con oxígeno. Y teniendo en cuenta que se hospitaliza con una frecuencia respiratoria en 20 y 20, esto es otra cosa que les adelanto. Si ustedes ven frecuencia respiratoria en 20, 22, lo más probable es que no le hayan tomado la frecuencia respiratoria. Eso es otro otro teleo que, bueno, nuevamente les puedo hablar por el hospital Oaisa, no les puedo hablar por otros hospitales que tienen que dudar. Y en el examen físico pulmonar lo cantes también. Entonces, desde el inicio del ingreso a la emergencia hasta que llega a la hospitalización tenía lo cantes. Es poco probable que esas dos evaluaciones que dicen que el pulmón muy vesicular pasaba bien en ambos campos, es muy poco probable que haya sido real. Entonces, tomando en cuenta esta frecuencia respiratoria, les hago una pregunta ya para involucrarlos a ustedes que les va a servir mucho para su vida profesional en general. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria normal en un adulto mayor sin patología respiratoria? Porque ojo, eso es lo que debe marcarme a mí para yo evaluar un paciente. Póngase, si yo pienso que la frecuencia respiratoria normal es 20, si tiene 18, 16, es normal. Si tiene 26, 28, 30, 32, voy a pensar que no es normal. Para eso tienen que ustedes tener obviamente lo que es correcto, no lo que escuché, no lo que me dijeron, no lo que leí en una historia. La mayoría igual no hay un consenso, miren, en esto, ¿no? Algunos piensan que la frecuencia respiratoria que podría deducirse, ¿no? Que un paciente adulto mayor puede tener una frecuencia respiratoria más alta, pero realmente eso es cierto. La mayoría ha ido o la curva mejor se va hacia abajo, ¿no? a menos de 20. Para comenzar efectivamente una frecuencia respiratoria mayor de 20, yo les podría decir que no es normal. Entonces, que tenga 22, 24, 26, ya les debe llamar la atención en cualquier paciente y ojo, en reposo, ¿no? Estamos hablando de reposo, los pacientes que ustedes van a evaluar están en reposo, sean en la emergencia, sentados, o sean en el pabellón en hospitalización, acostados o semisentados. Entonces, de ahí deben partir, ¿no? Pero, esto no es una opinión, no es algo que me dijeron, es debemos hacer evidencia publicada, ¿no? Y lamentablemente van a ser antiguas, lamentablemente no van a ser muchas porque esto no vende, ¿no? Entonces, este es un artículo del 2019 publicado en esta revista en la cual se analizaron más de 600 pacientes ambulatorios sin ninguna patología en Japón que tenían 80 años en promedio, pero miren, hasta 88 años o más podían tener 63% mujeres y que encontraron uno que la frecuencia cardíaca en reposo es 76 en promedio más menos 12, o sea, máximo, máximo 88 como frecuencia respiratoria en reposo normal. Una frecuencia respiratoria en 16 en promedio más menos 4, o sea, digamos que un rango de 12 a 20, más no es normal, ¿no? Obviamente en un paciente más joven debería ser igual o menor, solo por sentido común. Y miren, de acuerdo a la edad, no hay mucha variación, obviamente más joven es un poco menor, en mayores de 80 años es un poco mayor, pero en ningún caso pasa de 20 de frecuencia respiratoria. Obviamente siempre hay outliers, ¿no? Pero esto es lo que debe marcar lo que nosotros debemos evaluar. Dicho esto, en alguien que tiene o debería tener 16 de respiratoria en reposo y yo le encuentro 20, me debe llamar la atención. Obviamente no le voy a poner oxígeno desde el saque, pero me debe llamar la atención. Si tiene 26, 28, me debe llamar la atención. No debo esperar a que tenga 36 de respiratoria con desaturación para yo recién hacer algo. Obviamente lo ideal sería tener un basal del paciente, ¿no? Tener una frecuencia respiratoria de cada paciente en particular antes de tener alguna enfermedad en su casa, etcétera, etcétera. Así como se mide la presión, la glucosa en su casa, ¿por qué no pedirle que se midan la frecuencia respiratoria en su casa cuando están tranquilos y ver cuánto lo tienen? Pero eso no sé si será algo utópico, ¿no? Pero sería el mejor parámetro para yo juzgar a un paciente enfermo. Lo mismo que la frecuencia cardíaca. Esto es una evidencia de que un paciente adulto mayor no tiene por qué tener taquimnia de ninguna forma si no tiene ninguna patología respiratoria. Pero volvamos a la historia del paciente. En realidad esa era la anamnesis o todos los síntomas que tenía la paciente y es algo que no me cuadraba a mí, ¿no? Porque la paciente no lucía como la describían en ese momento, ¿no? Entonces, yo les saqué la información de que la espectoración siempre fue de color blanquecino, nunca fue ni amarillento, ni verdoso, ni nada de eso. Pero, 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 la paciente también tuvo similancia. Entonces, si la paciente tenía sibilancias, ¿a qué enfermedad o qué patología me debe hacer pensar más que en una neumonía, más que en tuberculosis? ¿En qué patología debería hacerme pensar? Y más aún si lo juntamos con los roncantes. Muy bien, Daniela, ¿no? Una enfermedad bronquial obstructiva, ¿no? Que es EPOC o es asma. Y eso simplemente lo obtuve preguntándole a la paciente, así, diciéndole, señora, en algún momento le ha silbado el pecho, le ha sonado como un pito, como un silbido, etcétera, etcétera, variante. Y el dato estaba allí. No es que recién apareció cuando yo se lo pregunté, ¿no? Y eso te cambia, te cambia el enfoque, el diagnóstico desde el primer día. Obviamente negaba fiebre, pero no lo pusieron, negaba hemoptisis, que también es algo que debe ser importante preguntar, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente es válido pensar en tuberculosis, pero si no tiene fiebre, no ha tenido bajo peso, no ha tenido hemoptisis, tengo que alejar un poco más que sea o puede haber sido tuberculosis. Otra pregunta, ¿cuál es la saturación normal promedio que tiene un adulto sin patología respiratoria en posición sentada? Y esto es fácil porque ustedes se deben haber saturado en estos dos años o más de pandemia y no solo ustedes, sus hermanos, sus padres, sus abuelos, etcétera, etcétera, y más o menos tienen varios datos que pueden juntar y hacer hasta ustedes mismos su curva normal. Ojo, el promedio, ¿no? Porque hay rangos, hay rangos, no son tan amplios como la frecuencia respiratoria, como en el volumen corpuscular medio, pero hay rangos, ¿no? ¿Y por qué quiero corregir esto? Es porque hasta ahorita, hasta ayer, ¿no? Que estado de turno siguen todos jalando la flecha de simplemente indicar oxígeno PRN a saturación mayor o igual de 92%. O sea, a alguien que tiene 93% no le debo indicar oxígeno. independientemente de qué cosa tenga. Eso no es así. La mayoría ha votado por 98%, un poco menos por 97%, ya más alejado 95%, 96%, 100%. Eso no lo voy a responder yo, sino va a responder la bibliografía. A ver, para comenzar, esta es una pregunta que hago siempre a internos, externos, residentes, si yo diría que el menos del 40% responde adecuadamente, ¿no? ¿Qué es conocer esta curva de asociación de hemoglobina? Esto no cambia, no va a cambiar. Este es un artículo moderno del 2015 que recién pudo confirmar o experimentar en más de 3.000 pacientes esta curva de saturación de hemoglobina que se propuso teóricamente en los 70, 60, 70 y encontró que era igualito, ¿no? O sea, no recuerdo ahorita los autores, pues pueden buscar lo que propusieron ellos se confirma, ¿no? En la realidad en los años 2000, ¿no? 2010, 2015. ¿Y qué quiere decir? Que la hemoglobina capta el oxígeno pero de acuerdo a una presión parcial. Entonces, el estándar que nosotros debemos lograr como mínimo en un paciente X es que tenga una presión de saturación de oxígeno de 60, lo cual equivale a saturación de oxígeno de 90%. Si yo subo más el oxígeno acá, si va a subir, yo les diría que llega a una presión parcial de 80 en todos los pacientes, sobre todo si tienen taquimnia, con el flujo de oxígeno que puedan lograr eso. Pero decir que tenga 92% es tener un P2 cercano a 60%. Y si baja de 60% se llama insuficiencia respiratoria. Mientras más yo lo aleje de esta zona, va a ser mejor para el paciente. Obviamente, si tiene una neumonía bacteriana y los antibióticos va a mejorar. Con los antibióticos en 2-3 días la necesidad de oxígeno va a bajar, etcétera, etcétera. Pero el COVID, al menos a mí, me ha enseñado que tenemos que darle oxígeno al paciente en algunos casos más tiempo de lo que podríamos haber pensado antes del COVID. Porque si no, se mueren. Se mueren ¿por qué? Porque si yo, un paciente satura 91%, va a aumentar su frecuencia respiratoria. Y eso lo va a llevar a cansarse. Y si se cansa ventilatoriamente, va a saturación, va a bajar. Y recién ahí yo voy a meter el ventilador. Quizá ahorita no haya problema, ¿no? Porque ahorita ya las UCIs tienen cama, se pueden mover, etcétera, etcétera. Pero si volvemos a tener una primera o segunda ola del COVID, va a morir más gente, ¿no? ay, yo diría inhumano que haya muerto más de 2.200.000 personas en el Perú, ¿no? Por simplemente no tener oxígeno. Ojo, no les estoy diciendo no tener UCI, no tener ventilador mecánico, solo por no tener oxígeno, nada más. Pero bueno, ¿no? Entonces, esto es lo mínimo que deben saber. Hay ciertas características que desplazan esta curva hacia la izquierda y a la derecha, eso ya se lo dejo a tarea, si es que ustedes no lo recuerdan ahorita. Pero lo mínimo que deben recordar es esto, 60, 90 y que el PO2 en 80 es poco más cercano a 95%. Entonces, a grandes rasgos yo les sugeriría que mantengan un paciente no como les han dicho han escuchado en 92%, sino en 95% o cercano a lo normal o lo normal para ese paciente. que nuevamente es distinto. Y eso lo vamos a ver acá. Este es un artículo de la enfermería, miren, para los que les asusta, o a los médicos que les asusta hacer investigación, esto fue hecho por enfermeras, en más de 200 estudiantes de enfermería y 200 que eran personales de la universidad en Turquía, de esa universidad, digámoslo así, ¿no? En estos años, 33 años en promedio, 66% varones, solo 33% de fumadores y que encontraron la saturación normal en diferentes posiciones. Lo que quiero que vean acá es, miren el promedio de la saturación que vean acá, es 96, 97% más menos 2, más menos 2, ¿no? Puede ser 100%, perfecto, puede ser 99%, bien, pero 96, 97 más menos 2 es 95%. Si tiene 94%, me debería llamar la atención, debería yo evaluar la frecuencia respiratoria, no es igual tener saturación 95% con frecuencia respiratoria en 16 que tener saturación 95% con frecuencia respiratoria en 36 por minuto. Entonces, si yo tengo frecuencia respiratoria en 36 por minuto con saturación en 95, es porque necesito más oxígeno en ese momento. Si pasa el tiempo, esa saturación va a caer porque mi ampliación va a disminuir porque me voy a cansar, me voy a cansar. Entonces, no debo esperar a que un paciente llegue a ese extremo, ¿no? Hay alguna diferencia así con el tema de fumar o no fumar, es un poquito más bajo en pacientes que han fumado, es un poquito más bajo en pacientes que son mayores de 35 años, es un poquito más bajo en pacientes varones. Pero, pero, el valor mágico, pongámoslo así, yo le sugeriría que sea 97%. Nuevamente, pacientes jóvenes, ¿no? 33 años en promedio. Pero, 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 también hay estudios en adultos mayores. Este es un estudio más pequeño en Australia de 73 años en promedio, 46% mujeres, 35% en actividad física y 35% que alguna vez fumó, ¿no? Miren la saturación, 94, 95% en promedio más menos 2 igual, ¿no? Entonces, máximo, máximo, podría, ustedes en adulto mayor decir 93%, pero vuelvo a repetir, va a depender mucho de la frecuencia respiratoria y también de la frecuencia cardíaca. Lo primero que se altera en alguien que tiene disney es la frecuencia cardíaca, luego la frecuencia respiratoria y luego la saturación. Antes de que el paciente desature, ustedes van a tener un paciente taquicárdico, van a tener un paciente taquimneico, pero ojo, taquimneico no es 40, taquimneico es más de la frecuencia respiratoria normal, que ya hemos visto acá o en los estudios anteriores, perdón, es 16, ¿ok? Entonces, miren, acá la frecuencia cardíaca en diferentes posiciones es en promedio 61 en adultos mayores y en reposo, ¿no? Ojo, pero, 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 este dato nadie lo sacó en esta paciente y a mí me llamaba la atención, no tengo una foto acá del tórax de la paciente, tenía un tórax, digamos que amplio de anteroposterior, nunca había cocinado una leña, pero, nunca había fumado ella, pero yo le pregunté, ¿y con quién vive usted ahorita? Ahorita vivía solo con su hijo porque se había separado, pero ella misma me dijo, mi esposo con el que viví más de 25 años fumaba dos cajetillas diarias todos los días en su casa. Entonces, la paciente era una fumadora pasiva. Entonces, ese hallazgo de fumador pasivo ¿a qué lo va a llevar 25 años después de tener qué patología son solo cuatro letras? EPOC, ¿no? Si bien en el Perú la causa más frecuente de EPOC no es tabaco, la causa más frecuente de EPOC es, yo diría, lamentablemente no hay estudios que sí los hay en Chile, Secuela TV. Después, yo diría, eso ya ha bajado, ¿no? En los 80, 90, era humoleña, pero ahora ya la industrialización la modernización, hay mucha menos gente que usa leña, perdón, para cocinar. Todavía existe, pero es mucho menor. Entonces, ahí ha sobrepasado más la causa de tuberculosis o Secuela TV, ¿no? Como causa EPOC. pero siempre puede estar, ¿no? El humo de leña y el tabaco, ¿no? Entonces, ese dato nuevamente no es que apareció, no es que justo se originó el día 30 de septiembre. Ese dato estaba el 24, 25 de septiembre, solo que nadie lo preguntó. Y eso te cambia totalmente el enfoque diagnóstico. Entonces, para resumir, ¿cuáles son los problemas que tiene la paciente? Son disnia, tos, espectoración blanquecina, fumadora pasiva, roncante, sibilante, llega el momento en que la paciente necesita oxígeno, no hay edema, no hay angina, no hay hemoptisis, no hay baje peso, no hay fiebre, el corazón es normal, no hay crépitos. Entonces, ¿en qué debo pensar? ¿Qué debo plantear? Neumonía, adquirida en la cominea, poco probable. Tuberculosis, menos probable, igual hay que pedir BKAS. Debo plantear EPOC, ¿no? Neumonía COVID, también debo plantear, porque un EPOC se puede descompensar por neumonía COVID. Igual debo pedirle PCR o antígeno para COVID, ¿no? Entonces, este es uno de los videos que tengo en el canal en lo cual discuto a propósito de un caso. Menciono acá nueve razones por las cuales un paciente va mal, o nos hace el diagnóstico, ¿no? Y a la cabeza, y hasta ahora se sigue repitiendo, y esto es ya el 2020, es un defecto en la toma de datos, ¿no? Es un defecto en la deficiencia de hacer un examen físico adecuado. Es telear la evolución, telear los datos, no tomarlos, ¿no? Tomar una frecuencia respiratoria me toma 30 segundos o ya un minuto. Es una inversión de tiempo para no equivocarme en adelante. Ok, ahora vamos a analizar los exámenes auxiliares que es una fascinación que tienen los últimos residentes, estudiantes de medicina, ¿no? No les fascina entrevistarles o examinarles, les fascina analizar el exámenes auxiliares. No les sugiero que inviertan mucho tiempo en eso. Igual lo voy a hacer. Donde sí voy a invertir más tiempo es que analicen tomografías, radiografías, pero laboratorios es, digamos, lo último que deben invertir tiempo. Deben invertir más tiempo en sentarse, hablar con el paciente y preguntarles todo lo que puedan en ese momento, pero nunca es tarde para sacar más datos. Aún así, seis días después del ingreso al hospital pueden sacar una información valiosa. Entonces, ¿qué datos tenemos? Uno que tiene antígeno negativo para COVID. Les adelanto, yo le pedí en pabellón de todas maneras un PCR, le salió negativo para COVID también, beca de esputo negativo, enzimas cardíacas negativas, normales, una hemoglobina en 16, ojo, para los que no están familiarizados, un paciente con EPOC generalmente tiene una hemoglobina alta. ¿Por qué? Porque llega a un estado de hipoxemia crónica que su organismo se adapta. ¿Y cómo se adapta? Elevando el hematocrito, elevando la hemoglobina. Entonces, esto ya me debe sugerir que un paciente tiene EPOC de larga edad. Tiene lococitosis, no hay debilidad de izquierda, pero tiene un PCR normal. Y eso también me puede alejar dos cosas. Me puede alejar COVID. En el COVID hemos visto PCRs más de 25, 30. Es una de las enfermedades inflamatorias más severas que he visto hasta ahora. ¿Qué? Terromatoide, ¿qué lupus? El COVID es una enfermedad bastante inflamatoria, lo cual daba el riesgo de tener trombosis pulmonar. Las infecciones bacterianas también son una enfermedad inflamatoria que hacen elevar el PCR. Entonces, esto podría descartarme, alejarme un poco más que tuviera infección bacteriana. Pero bueno, tiene lococitosis, riesgo beneficio, no está mal dejarles septraxona, pero les pregunto, ¿qué prueba, solo una, ustedes podrían pedir al paciente, sea al ingreso o sea en la evolución, para decidir que el paciente tiene una infección bacteriana o no la tiene para indicar antibióticos? Es una prueba de laboratorio, ¿no? ¿Cuál sería eso? Muy bien Alonso, muy bien Daniela, muy bien Alejandra, es la procalcitonina. Eso ya forma parte de algunas guías de manejo de infecciones, de sepsis, también está en parte en algunos estudios de neumonía bacteriana viral, descartar, tengo una charla, no la he puesto acá también en la que hablo de cómo diferenciar neumonía bacteriana y viral, ¿no? Y una de ellas es el PCR, pero mucho más específico es la procalcitonina, más aún si junto PCR negativa y procalcitonina negativa, puedo descartar con seguridad que el paciente tiene una infección bacteriana. Ojo, eso no quita que inicie el primer día que es antibiótico, pero si yo le pido procalcitonina al día siguiente y empezar el negativo, puedo descartar, puedo con seguridad suspender los antibióticos, no va a pasar nada, eso ya ha sido estudiado en otros pacientes. Y eso es lo que le pedimos o en algún momento se le pidió al paciente. Esto es las funciones vitales de la paciente en emergencia, esto es del ingreso, son los datos que estaban en la historia de emergencia, todo es FIO21 acá, teóricamente. La presión bajó sin ningún medicamento casi para la presión arterial, solo mejorando el tema respiratorio, la disnia que tenía la paciente, no hubo taquicardia salvo acá, pero la frecuencia respiratoria sí llama la atención acá, 30 y 28, lo cual, como les dije al inicio, me debe hacer dudar mucho de este 20 y de este 20. La saturación bajó acá, pero después se mantuvo casi normal y este es el manejo que en realidad recibió, porque uno indica, pero no necesariamente lo puede recibir, ¿no? Sextraxona recibió 5 dosis, metogloframida, por ahí describen hiporexia, bueno, le dieron metogloframida cada 8 horas, captopril, como está cuando llegó con 180 sobre 100, después nos requirió antihipertensivos, solo el primer día le dieron manejo de POC, bueno, manejo parcial de POC, quizá probablemente por eso mejoró después, ¿no? Solo con un día de promulio hipertropio y salbutamol, bueno, con dos dosis de promulio hipertropio y una dosis, esto no es día, esto es dosis, por ahí tuvo dolor, le indicaron orfenadrina, le indicaron el acetilcisteína, pero así es como la pasan y con esta función vital es hospitalización. El día 29, procalcitonina negativa, con esto, con seguridad, nosotros le suspendimos los antibióticos porque no lo necesitaba, dos días después el hemograma estaba normal, solo con dos días de antibióticos es muy poco probable que haya sido la causa de disminución de los lococitos, de todas maneras, había sospecha TEP, nosotros sospechamos TEP y le pedimos de menos D, estaba menos del valor máximo, podríamos alejar bastante que tenga TEP en ese momento, pero esta procalcitonina es muy poco probable que haya estado más de 10 el día del ingreso, o tres días antes. Lo más probable es que la paciente haya tenido una infección viral no COVID que descompensó el EPOC de la paciente. Y esta es la tomografía en la cual quiero que presten un poco más de detalle. Entonces, así van a ver al menos en el OISA las imágenes en tomografía. Obviamente yo he bajado el archivo, ¿no? Se puede bajar los archivos también, se puede tomar imágenes, fotos, solo les voy a mostrar acá dos videos de la tomografía de ingreso, ¿no? Ya llegó el 24 de la noche y esto el 26 dos días después. Les voy a mostrar más allá de la clásica imagen axial que la mayoría se ha acostumbrado a ver y como inicialmente apareció la tomografía, a mí me parece, yo casi no veo la imagen axial o los cortes axiales. Primero, veo primero este corte coronal, ¿por qué? Porque es el que me da casi la imagen de una radiografía, pero una radiografía en que es que la puedo ver de atrás para adelante. Entonces, acá van a ver el hígado, acá las costillas anteriores, el esternón, acá ven el corazón y acá ya aparece el pulmón. Esto es como una radiografía, miren, prácticamente casi casi normal, no hay infiltrados anteriores al menos. la circulación bronquial pulmonar, acá parece un poquito infiltrado, pero es leve, atelectasia es por acá, pero miren acá, ya el pulmón se va aumentando de tamaño y se va ensanchando. Eso va más con un EPOC, miren el tamaño del pulmón, es grande. Esto ya es la zona más posteriores, atelectasia hasta acá, pero sí, no sé si lo pueden ver ahí en la pantalla, sí aparecían algunos infiltrados pequeños como vidrio esmerilado, pero muy leves. Es muy poco probable si haya sido COVID que hubiera salido positivo en la muestra de por la faringe, pero si era un COVID era un COVID leve y esto es el corte que a mí también me ayuda bastante que es el corte sagital en el cual me da bastante información de cada pulmón por separado. Esto es la parte derecha que ve en el hígado que miren, está un poco grande, la paciente era obesa la van a ver al final en una imagen y lo más probable es que tenga NASH. Le descubrimos también en la hospitalización que tenía diabetes con una glicosilada en 6.7. Acá ya se ve un poco de infiltrados pequeños posteriores a telectasia. Acá un poco más de infiltrados pero son muy pequeños. Esto no justifica ni desaturación ni taquimnia, no. Si ella tiene desaturación o taquimnia es por la patología bronquial. Esto ya es el pulmón izquierdo ancho, como ven, ancho. y esto no lo van a ver, no va a ser muy claro en el axial o en el corte axial. También escasos infiltrados. Entonces, no tenía neumonía, no había consolidación, su problema era casi puramente puramente bronquial. Esto es ya lo que recibe en piso. El día 30 que yo la vi, obviamente, pasa aún con ese dato que le sacamos de fumadora pasiva, el diagnóstico era EPOC, ¿no? Entonces, lo manejamos como EPOC descompensado, no solamente con nebulización con salbutamol, perdón, el 29 la vi. Le iniciamos al meterol fruticasona corticoesinala o ciprenisona a un miligramos por kilo como una descompensación del EPOC, pero después nos dimos cuenta que no recibió la nebulización. ¿Por qué? Porque la encontramos a la paciente con 32 respiratorias, a pesar que saturaba 98 y estaba con oxígeno, pero al día siguiente volví y no había recibido la nebulización y la paciente estaba más taquimneica, aunque no había disminución en la saturación, pero si no recibía la nebulización, no recibía la salbutamol, más adelante ya la saturación iba a bajar. Esto es lo importante de la evaluación, es lo importante de realmente medir la frecuencia respiratoria. Entonces, ya al día siguiente de que la nebulizaron, que fue el día 1 de octubre, la paciente bajó de 58 bajó a 32 de respiratoria, se siente mejor de la falta de aire con la nebulización, aunque persiste con la tos con espectoración, pero ya está mejor, solo un día después de darle tratamiento correcto. Seguimos avanzando en el manejo, la seguimos con nebulización, acá no recibió por X razones, siguió con hipanotropio, siguió con esa meteroflutica zona, solo le indicamos cuatro días de prenisona por el dato que había obtenido que era diabética, entonces no quisimos darle más tiempo por que vaya a descompensar la diabetes. Acá ya bajó su frecuencia respiratoria a 27, acá volvió a subir a 32, a 47, pero para el día 10, ya que se mantuvo un tratamiento continuo, correcto, mejoró, ¿no? Una frecuencia respiratoria en 22, 19, lo que llegó a estar en algún momento en 58. Obviamente necesitamos subirle el oxígeno al interin, ¿no? Y esto ya hacia el final de la hospitalización que le dimos de alta el día 17, ya cambiando la nebulización con salbutamola inhaladores y con una frecuencia respiratoria en 24 sin oxígeno. ¿Con qué manejo? Simplemente, bueno, acetilcisteína, salbutamol, hipotropio y salmeterol fluticasona. Ningún antibiótico. ¿Por qué no lo necesitaba? Nunca lo necesitó, ¿no? Esta es la paciente. A ver, a ver. Esto es la paciente el día del alta, pero queríamos que ella nos muestre cómo usaba los inhaladores, porque es muy importante un paciente con asma o con EPOC que sepa usar los inhaladores ellos mismos. En la hospitalización las enfermeras generalmente son las que le administran los inhaladores. Entonces, si es que la paciente o el paciente se va de alta y no sabe usar los inhaladores, es muy probable que regrese descompensado nuevamente. Me di cuenta, ¿no? Que antes que se vaya de alta que no sabía usarlo y le enseñé cómo debe usarlo. Miren cómo lo usa. Y me describen qué es lo que no es correcto de esa técnica. A ver, una más pueden escribir por... que no era correcto de esa técnica de usar el inhalador con aerocámara, ¿no? Porque lo que sí está bien es usar la aerocámara, pero qué parte de esa técnica o como ella lo hacía que es como la enfermera la había hecho, porque algunos porque algunos aprenden solo por ver, ¿no? O por hacerlo, ¿no? Que no era lo correcto de esa técnica de usar un inhalador con aerocámara. No sé si alguien será asmático, no sé si alguien usará inhaladores. Yo soy asmático y por eso falsa... O sea, no es por falsa modestia o no, pero sí me considero experto en manejo de asma y un poco de POC, porque el manejo es similar, ¿no? Y un problema que veo bastante en el manejo de asma y POC es este. Yo puedo inclusive indicar el inhalador de marca, la combinación corticoides inhalados con salmeterol, con formoterol, pero si el paciente no le enseño adecuadamente usar inhalador, el tratamiento va a fracasar. Entonces, voy a ir paso por paso. Primero, lamentablemente la mayoría de aerocámaras vienen con mascarilla. Esto es para niños, para adultos es mejor recomendable, es más recomendable la boquilla. Eso también está publicado, no es que es algo que yo lo invente, pero igual ya lo infería con cuando yo usaba inhaladores o indicaba el uso de inhaladores a pacientes. Pero igual, si es que no se puede conseguir una aerocámara con boquilla, puede usarse, puede usarse en caso extremo con mascarilla. Y otro tema es acá, obviamente previamente el paciente ha agitado, el inhalador, el MDI lo ha puesto allí, pero acá lo que tiene que tener, si es que usa aerocámara con mascarilla, tiene que tener la boca abierta, porque la única forma de ingreso de esta forma es por la boca, no es por la nariz, si uno inhala por la nariz, la mayoría del medicamento se va a quedar en las fosas nasales, no va a entrar a la vía aérea. Por la boca sí va a llegar más, se va a quedar menos que si lo usan de frente a la boca, porque por eso es que se usa aerocámara. Si usan, ustedes indican inhalador de frente a la boca, el 70% el medicamento se queda en la boca, en la lengua, en la cavidad oral, en la orofaringe. Muy poco ingresa a la vía aérea. En cambio acá, la mayoría del medicamento se queda en la botella y el paciente lo aspira, pero debe aspirarlo por la boca, por lo tanto debe estar con la boca abierta. Ahí ya disparó, pero miren la boca abierta, no lo está, pero ya, ustedes dirán, por ahí puede aspirar. Ok, sigamos. Ahí ya tomó aire, pero, ¿qué hizo ahí? Si bien, miren, está sellado, está sellado, se nota la presión acá en la nariz. Lo que hizo ahí es, vamos de nuevo, toma aire y lo bota. Eso no debe hacerse. Eso no debe hacerse. Eso tenemos que hacerlo en los niños, pero en adultos no. En los niños porque no entienden, uno va a entender que retenga el aire. Y quizá en un paciente que también esté con mucha disnia, no va a poder tolerar o aguantar el medicamento, pero es mejor inspirar o aspirar el medicamento y retenerlo en la vía respiratoria lo más que se puede. Cada dosis. Eso, nuevamente, ya está recomendado y se lo voy a mostrar en, uy, más adelante. Esto también lo pueden ver con más detalle en este video, que es el uso adecuado y inhalado con aerocámara. En varias administraciones, solo cinco, solo una respiración, pero acá, respirar y retener. Todas entre 10-5% de 20%, 30% como máximo de depósito del medicamento en pulmón. Pero, respirar y retener el aire, miren, 50% hasta 58% de depósito del medicamento en el pulmón. Eso es mucho mejor. Ok, entonces, esperando que hayan aprovechado esta discusión de caso, voy a mencionar algunos mensajes, solamente algunos. Espero que ustedes han aprendido un poco más de lo que voy a mencionar acá. Primero, primer mensaje, uno es la toma de datos de la amnesis, eso es lo que van a hacer ustedes este año y en los siguientes años, sea en el hospital, sea en su práctica profesional para toda la vida. Si ustedes entrevistan a un paciente y se demoran 5 minutos, es poco probable que capten todos los datos. Ahora, una historia no se cierra el día que le hicieron la historia. ¿Por qué? Porque puede llegar a un familiar, puede llegar una información que después puede dar muchas luces, puede dar información y muy importante para enfocar mejor el diagnóstico. Pero, dicho en este caso, es un paciente que viene con disnia, yo tengo que diferenciar si es cardíaca, si es pulmonar, si es por anemia y eso básicamente nos da los otros síntomas respiratorios, principalmente tos, espectoración. Pero, no me debo quedar ahí nomás. Acá se quedaron todos, incluyendo externos, residentes del piso, más aún de emergencia, se quedaron acá. No preguntaron si hubo fiebre, si había roncantes, porque ojo, los roncantes no solamente se oscultan, también se preguntan. Divilancias es algo muy importante. Y si no lo encuentro, se pone, se pone, niega sibilancias, niega roncantes, niega demas, niega disnia, por síntica nocturna, no lo sé. Pero, si yo no lo pregunto, no voy a saber si existe. Si yo no lo escribo como que no existe, o sea, niega sibilancias, no voy a saber que se ha preguntado. No debe asumirse, obviamente, como un examen, no podemos ponerle toda una historia de dos páginas. Ahí sí se asume que lo que no está no existe, pero en una historia no. Examen físico, no solamente es respiratorio, obviamente, examen físico respiratorio, no solo es pasaje murmúrio vesicular crépito, nada más, no es eso solamente. También debe buscar roncantes y vilantes, expiración prolongada es el primer signo que aparece en una enfermedad obstructiva bronquial, a la cabeza asma y después EPOC. Pero también, como alguno de ustedes dijo muy bien, vibraciones vocales, broncofonía, pectoriloquia, egofonía, también deben buscarlo. En el examen físico respiratorio también debe estar incluido ya en esta época la saturación de oxígeno, pero con el flujo de oxígeno que tiene. Si es FIO21, FIO21. Si es oxígeno, cánula, dos litros, tres litros, no lo sé, pero debe ponerse. Y la posición también. En uno de los estudios que pueden ustedes profundizar más adelante, varía también estando sentado en prono, pero también en el contexto de una frecuencia respiratoria normal y de una frecuencia cardíaca normal. Aún, aún en adultos mayores, aún en adultos mayores, esta frecuencia respiratoria, esta frecuencia cardíaca, esta saturación no debe ser tan anormal. Tomografía de tórax debe usarlo un poco más en una patología respiratoria, más allá de una radiografía, obviamente si la radiografía no es muy clara, ¿no? Si yo veo una radiografía que tiene derrame hasta acá, no tiene mucho sentido pedir una tomografía hasta que yo le saque todo el líquido, obtengo una motórax, no lo sé, depende de cada caso, pero no esperen el informe. Vean todos los cortes, no solo el axial, y eso ya es una opinión, es lo que yo percibo, un corte coronal y sargital es diría yo casi igual a una placatora 3D, ¿no? me da un montón de información esto. Y, ¿cómo sospechar una enfermedad bronquial? No solamente sea de antecedentes, sea de tuberculosis, sea de tabaco, sea activo, pasivo, de enfermedad bronquial en la niñez, ojo, esto es algo que muchas veces no se pregunta, sin embargo existe, antecedente, entre comillas, de que lo hayan nebulizado a la persona, de que le hayan recetado inhaladores y que haya mejorado con eso, pero también sugiere asma o epoc. Y los inhaladores deben usarse en un aerocámara con retención de la inspiración, pero si tienen taquimnia es mejor, es mejor usar nebulización. Ok, esto es lo que tenía para ustedes, esto es la biografía, alguna de las que hemos usado, algunos videos que les he recomendado, y aparte del canal de YouTube, también ya estoy en esto, sino en el mail que pueden tener a la mano, pueden preguntarme lo que ustedes quieran, en cualquier momento, no solo ahora, aún así no noten conmigo en el hospital. Ok, bueno, gracias a ustedes y suerte en su externado, internado, y en general en su vida profesional y si nos vemos con algunos de ustedes, bienvenidos al pabellón. Ok, cuídense, hasta otro programa. Gracias doctor. Gracias doctor. Chao.